Hola, ¿qué tal? Soy Mondry para Tendencias o Chibetes. Su locutor favorito les va a traer la noticia sobre quién es Victoria Kair, Miss Dinamarca y la actual ganadora de Miss Universo 2024. Así que quédate que te lo cuento. Victoria, de 21 años, es la representante de Dinamarca en Miss Universo 2024. Es bailarina profesional y ganó el reconocimiento en 2022. Hay llegar top 20 de Miss Grand International. Durante su participación ha sido catalogada como la Barbie humana. Además de llevarse tan exuberante corona, también será la conductora de un nuevo programa de viajes que hará Miss Universo. Se lleva un lujoso reloj, patrocinios alrededor del mundo y un salario mensual de alrededor de 50 mil dólares. Así que, digan ustedes qué piensan en los comentarios, dejen su like y su suscripción. Fue Mondry para Tendencias o Chibetes. Un gusto.